En Navidad En Navidad, no te olvides de Jesús. Oremos juntos en familia, la novena tradicional de Navidad. En Navidad, no te olvides de Jesús. En Navidad, no te olvides de Jesús. En Navidad, no te olvides de Jesús. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, que Jesús, amén. Gloria al Padre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día noveno. La noche se ha cerrado del todo en los campos de Belén. Desechados por los hombres y viéndose sin abrigo, María y José han salido de la inhospitalaria población y se han rebugiado en una gruta que se encontraba al pie de la colina. Seguía la reina de los ángeles, el jumento que le había servido de cabalgadura durante el viaje y en aquella cueva hallaron un manso güey, dejado ahí probablemente por alguno de los caminantes que había ido a buscar hospedaje en la ciudad. El divino niño, desconocido por las criaturas, va a tener que recurrir a los seres irracionales para que calienten con su tibio aliento la atmósfera helada de esa noche de invierno y le manifiesten con esto su humilde actitud, el respeto y la adoración que le había negado Belén. La luz rojiza que José tenía en la mano ilumina tenuemente el provísimo recinto, ese pesebre lleno de paja que es figura profética de las maravillas del altar y de la íntima prodigiosa unión eucarística que Jesús ha de contraer con los hombres. María está en adoración en medio de la gruta y así van pasando silenciosamente las horas de esa noche llena de misterios. Pero ha llegado la medianoche y de repente vemos dentro de ese pesebre poco antes vacío al divino niño Jesús. Esperado durante siglos, anunciado por los profetas, deseado durante cuatro mil años con tan inefables anhelos. A sus pies se postran su Santísima Madre en los transportes de una adoración de la cual nada puede dar idea. José también se le acerca y le rinde el homenaje con que inaugura su misterioso e imperturbable oficio de Padre adoptivo del Redentor de los hombres. La multitud de ángeles que descienden del cielo a contemplar esa maravilla sin par deja estallar su alegría y hace vibrar en los aires las armonías de gloria a Dios en el cielo, que es el eco de adoración que se produce al pie del Altísimo. Convocados por ellos vienen en tropel los pastores de la comarca a adorar al recién nacido y a presentarle sus humildes ofrendas. Ya brilla en oriente la misteriosa estrella de Jacob y ya se pone en marcha hacia Belén la caravana espléndida de los reyes magos que dentro de pocos días vendrán a depositar a los pies del divino niño el oro, el incienso y la mirra que son símbolo de la caridad, de la oración y de la mortificación. Oh divino niño queremos también ofrecerte todo lo que tenemos queremos ofrecerte nuestro corazón para que mores eternamente en él. Queremos ofrecerte nuestras familias que tanto te necesitan. Queremos ofrecerte nuestras naciones. Oh divino niño de Belén has llegado para iluminar a la humanidad para regalarnos el gozo de tu presencia. Te ofrecemos nuestra adoración. Te ofrecemos todo nuestro amor divino niño. Reina siempre en nuestros corazones en nuestras vidas y que tu amor perdure por siempre. Que te podamos recibir en la Eucaristía y que podamos caminar contigo para llegar al cielo juntos para alabar siempre y bendecir al Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por cambiar nuestra historia. Gracias porque la esperanza renace la paz inunda nuestros corazones y la esperanza llena toda nuestra vida. Gracias divino niño mora siempre en nuestras familias. Oración a la Santísima Virgen Soberana María que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieron esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardaste el nacimiento de tu adorable Hijo para que nos hagamos dignos de verle amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios creo por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús doy infinitas gracias a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza te ruego por el amor que tuviste el Divino Niño que me abrazas en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente en la Sagrada Comunión para amarle y adorarle por toda la eternidad en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día para nuestras ofensas como también nosotros perdónamos a los que sufren Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu Santo y siempre por los siglos de los siglos Amén Dulce Jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto Ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas no tardes tanto, no tardes tanto Jesús ven, 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 ven Que a infantil alcance te rebajas acro Oh divino niño ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios A nuestras almas ven, ven a nuestras almas ven a nuestras almas ven a nuestras almas Guadona y potente que Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte el brazo Ven, ven, ven ven a nuestras almas que suben ven, ven, ven ven a nuestras almas que suben ven a nuestras almas no tardes tanto, no tardes tanto Jesús ven, ven, ven oh raíz sagrada de Geseque en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo dulcísimo niño que has sido llamado lirio de los valles bella flor del campo llave de David llave de David llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio sácanos sácanos oh niño con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas no tardes tanto, no tardes tanto Jesús ven, ven, ven oh lumbre de oliente sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos niño tan precioso dicha del cristiano luzca la sonrisa de tus dulces labios a nuestras almas ven, ven a nuestras almas ven, ven a nuestras almas ven, ven espejo sin manchas santo de los altos sin igual imagen del dios soberano vola nuestras culpas salva al desterrado y en forma del niño das miserio amparo ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas no tardes tanto, no tardes tanto Jesús ven, ven ven, ven rey de las naciones Emanuel Preclaro de Israel Anhelo pastor del rebaño niño en que apacientas con suave callado ya la hoja arisca ya el cordero manso a nuestras almas ven a nuestras almas ven a nuestras almas ven abranse los cielos y llueva de lo alto bien hecho rocío como riego santo ven, hermoso niño ven, ven ven Dios su manado luce Dios estrella brota flor del campo ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas ven, ven a nuestras almas ven que ya José con anhelos sacros se dispone a hacerse de Tu amor sagrario Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del deserrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Nuestras almas, no sabes tanto, no sabes tanto en tu mente, ven, ven. Veante mis ojos de ti enamorados, veces ya tus plantas, veces ya tus manos, prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. Nuestras almas, ven, ven, no sabes tanto, mi bien, a nuestras almas, ven, ven, no sabes tanto, mi bien. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven, ven. Oración al niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén. Santa la noche hermosas las estrellas la noche cuando nació el Salvador El mundo estuvo envuelto en sus queridas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Voy a adorar a Cristo reverente. Oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació el Salvador. El Salvador. Amén. 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 Gracias por ver el video